Aran es un cortometraje de animación dirigido por Jorge Dayas lanzado en 2015, la historia sigue a una niña que espera el regreso de su padre, mientras que un pelotón de paracaidistas enfrenta una emboscada en un bosque nevado, ¿cómo acabará? Así que sin nada más que decir, traigan las crispetas, pónganse cómodo y vamos a la carga. El cortometraje inicia con una pequeña dibujando su casa mientras espera a su papá, ya que le quiere regalar ese dibujo. Rápidamente nos encontramos con un soldado en la nieve viendo un mapa, mientras está esperando, este decide guardar una bala en un puro, sin embargo son emboscados en ese instante, en la que se vuelve una lucha super intensa la verdad, que excelente animación, hay gente volando, granadas explotando y balas en el aire. Mientras el soldado se cubre en un árbol, este se desmaya por la emoción, por eso mismo es atrapado por el líder enemigo que le agarra su libreta y ve la foto de la hija. Volviendo con la pequeña, escucha como llega un carro, está pensando que su padre abre la puerta, sin embargo no ve a nadie, pero en ese mismo instante... En ese momento inicia una melodía estupenda, mientras que el señor empieza a jugar con su hija, demostrándonos que en su casa no es tan malvado como creíamos, sin embargo al siguiente día le toca irse, y la niña vuelve a extrañar a su padre, y en ese momento hace otro dibujo. El señor va en su vehículo y nosotros como espectador vamos notando el desastre de las guerras, el señor enciende el puro pero con tan mala suerte que es el que había guardado el soldado, y si señores y señoras, la escena se corta abruptamente y cambiamos a la casa del soldado, el cual también tiene una pequeña, y esta también lo ha estado esperando. Volviendo con el líder notamos que este ha sufrido grandes heridas en su boca, así que en venganza empieza a buscar a la persona que le hizo eso, cuando ya lo encuentra y al momento de mandarlo con San Pedro, llegan los refuerzos destruyendo toda la base. Luego de unos días vemos como el soldado que sobrevivió va directamente a su casa encontrándose con su hija, y dándonos una escena de animación tan excelente que wow, me ha dejado impresionado como va cambiando de un formato a otro, acabando así este cortometraje. La moraleja de este cortometraje es como nos va mostrando las consecuencias de la guerra, tanto en el campo de batalla como en los hogares, a través de la historia de la niña que espera el regreso de su padre, y el soldado solitario que sobrevive en el frente, resaltando así la vulnerabilidad humana ante la violencia y la separación. El cortometraje va girando en torno a la esperanza, la resistencia frente a la adversidad y el precio emocional que conlleva la guerra para las personas, especialmente los más inocentes que son los niños. Algo interesante también es su uso de animación y la técnica de stop motion, que hace que resalte aún más la emotividad. Por eso y más, yo le daré 5 crispetas de 5. ¿Cuántas crispetas le das? Gracias por ver, recuerden comentar los videos para poder sentir ese apoyo, suscribirse y activar la campanita del canal, para estar pendiente a todo lo que se viene. En la parte izquierda de la pantalla irá apareciendo un cortometraje muy interesante, el cual es de dos personas que se conocen 5 veces en distintos momentos de su vida. Y en la parte derecha un video random, nos vemos la próxima y ¿qué vemos hoy?